hola mis socióticos qué tal están el día de hoy espero que estén súper bien el vídeo de hoy es un reto 360 en esta ocasión estaremos a bordo en la nave de among ghosts tendrás que adivinar en cuál caja está el youtuber impostor gira la pantalla y verás cuatro cajas y dentro de una de ellas estará el youtuber impostor o si ticos no olviden compartir este vídeo con todos tus amigos y muy importante suscríbete al canal con las notificaciones activas ahora sí comencemos como pueden ver hay cuatro cajas y ustedes deben escoger en qué caja se encuentra el youtuber impostor la primera youtuber que debes encontrar esa leslie polinesia en qué caja crees que está a leslie gira la pantalla y quédate en la caja que escogiste leslie estaba en la caja b tú la encontraste y del 1 al 10 que tanto te gustó el nuevo look de leslie el siguiente youtuber que debes encontrar es a nando en cuál caja estará nando nando estaba en la caja de lo encontraste la siguiente youtuber es katie angel donde crees que se ha escondido katie katie angel estaba en la caja de él latinaste veamos si adivinas esto qué colores tenía que ir en su último look la siguiente youtuber que debes adivinar dónde está es sofía castro podrás adivinar en qué caja está sofí sofí se ha escondido en la caja a tú lo sabías pasemos al siguiente youtuber y es rafa polinesio encontremos en qué caja está rafa rafa estaba en la caja b lo encontraste y tuviste el nuevo look de rafa dime en los comentarios cuáles son los nuevos colores en su cabello la siguiente youtuber que tenemos que encontrar esa ley la estar en qué caja se escondió ley la leila se ha escondido en la caja a estuvo fácil o difícil encontrarla la siguiente youtuber que debes encontrar es la lindura mayor kimberley loaiza crees poder encontrar en qué caja está kimberley la lindura mayor se ha escondido en la caja c la encontraste si tú eres lindura dime en los comentarios qué tan ansioso estás por conocer a mini jd la siguiente youtuber es colombiana y es lulu 29 en qué caja crees que se escondió lulu lulu estaba en la caja a la encontraste el youtuber que debes encontrar a continuación es brian escabeche veamos en qué caja está brian brian se ha escondido en la caja de le atinaste con facilidad la siguiente youtuber que debes encontrar es de argentina así es es lina vallejos podrás encontrar en qué caja se escondió lina lina estaba en la caja b la encontraste ahora el siguiente youtuber es un terrícola y es a mí rodríguez crees poder adivinar en qué caja está a mí a mí a mí ha elegido la caja a para esconderse lo descubriste la siguiente youtuber que debes encontrar esa mariana en qué caja crees que se ha escondido mariana 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 se ha escondido en la caja c la encontraste con facilidad a continuación debemos encontrar al capitán yolo veamos si adivinas en qué caja está yolo yolo se ha escondido en la caja b le atinaste o estuvo difícil la siguiente youtuber que debes encontrar es a angie velasco en qué caja crees que se escondió angie angie estaba en la caja d la encontraste fácilmente ahora el siguiente youtuber que tenemos que encontrar es a donato podrás adivinar en qué caja estará donato donato se ha escondido en la caja c pudiste encontrarlo la siguiente youtuber que debes encontrar es una loquita contenta en qué caja crees que está sandrita la caja que ha escogido sandrita es la b le atinaste ahora debemos encontrar al único panda de youtube ¿crees para adivinar en qué caja está panda? panda se ha escondido en la caja d ¿y tú ya lo encontraste? la siguiente youtuber que debes encontrar es a mis pastelitos ¿dónde crees que se ha escondido gris? bris estaba en la caja a ¿le atinaste? gis estaba en la caja a El tío Eddie estaba en la caja C ¿Lo descubriste? Ahora debes encontrar a Queen de los Polinesios Así es, es Karen Polinesia Veamos si encuentras en la caja donde está Karen Karen ha elegido la caja B para esconderse ¿Lo descubriste? La siguiente YouTuber que debes encontrar es Samara ¡Qué linda! ¿Podrás adivinar en qué caja está Mara? Amara estaba en la caja de ahí ¿La encontraste? Y bueno mis socióticos, hasta aquí he llegado al reto de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Y si fue así ya sabes qué hacer Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones Comparte este video con todos tus amigos No olvides dejarme tu gran like Y los saluditos de este video son para María Fernanda Estupiñán Caterin Zúñiga Sofía Cadena Berlis Pineda Karina Sánchez Alice Vale Susana Jocelyn Alexander David Yaciel Benjamin Fernanda Guadalupe Madelaine Buenaño Milena Muñoz Dama Claudia Morfín Crystal Walker Un saludito para Aisha y su hermana Nina Genesis Cancel Mini Mike Keletz Adu Olivera Y Dianely Batista Y eso fueron los saluditos de este video Y si quieres un saludito de mi próximo video Lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal personal A Dianes Fade Y déjame un comentario Yo estaré escogiendo los socióticos que cumplen con estos pasos Recuerden que los amo muchísimo Y nos vemos en un próximo reto